Me siento tan feliz, no sé cómo expresar lo que siento por ti En esa boca tan especial, creo esta relación en mi otro en el que no lo he intentado Estando junto a mí, no me parece realidad, dijiste como un estrella Yo jamás quise a caizar, mi cabeza va más y más Todo con nosotros, con nosotros, con nosotros Estoy tan enamorado cuando puedo creerlo Que estoy a mi lado, siento me triste Besando mi boca, amarillando tu pelo ¡Sí, fe! ¡No puedo creer! Estoy tan enamorado cuando puedo creerlo Que estoy a mi lado, siento me triste Besando mi boca, amarillando tu pelo ¡A ver abajo! ¡Bien, salen! Estoy tan enamorado cuando puedo creerlo Y estoy sin milagros ¡Más fuerte! ¡Más fuerte que se escuche! Estoy tan enamorado cuando puedo creerlo Estoy tan enamorado cuando puedo creerlo Que estoy a mi lado, Besando mi boca, amarillando tu pelo Besando mi boca, amarillando tu pelo ¡Ven, salen! Besando mi boca, amarillo tu pelo Pues qué pied� ça Chat 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 certa Kyle Rocky Omar ¡Bien, salen! Besando mi boca, amarillando tu pelo ¡Más fuerte que se escuche! Besando mi boca, amarillando tu pelo очкиties como un quedar Este es el salvador que se enloque el desierto Desalto mi boca, pareciato mi calor Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo